Quieres saber cómo se está comportando linkedin con tu página de empresa quieres saber cómo posicionar tu página de empresa en linkedin vemos de qué manera y de una manera sencilla puedes posicionarla qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a este canal a plan de enfoque puntocom mi nombre es juanjo amengual y hoy veremos cómo posicionar tu página de linkedin la página de empresa con estos sencillos pasos puedes posicionar la página de linkedin linkedin es la plataforma b2b por excelencia pero si antes todavía no has no sabes cuáles son los errores que debes evitar en tu estrategia linkedin pulsa aquí arriba porque puedes saber cuáles son los 10 errores que tienes que evitar en esta red social qué es lo que posiciona nuestro contenido en nuestra página de empresa cuando veas esto linkedin está en un proceso permanente de cambio por lo que lo que te voy a contar ahora aquí básicamente es lo de que pasa hoy pero mañana puede puede perfectamente cambiar aún así hay una cosa que es imprescindible y va a serlo siempre que es difundir contenido ese es el primer paso tener muy claro que a través de nuestra página tenemos que difundir contenido y todos nuestros empleados de nuestra empresa deben además replicarlo es el primer primer gran paso para posicionar te como empresa y ese contenido evidentemente obedece a una política editorial que vas a contar que debes contar bueno pues supongo que tus valores las necesidades de tu cliente como lo haces a que te dedicas los cambios los testimonios de clientes diciendo lo bueno que eres etcétera etcétera pues el primer gran paso es el contenido el segundo gran paso evidentemente es tener toda tu página de linkedin de empresa niquelada perfecta la foto los datos y el tercer gran paso es una novedad usar los hashtags porque ahora mismo en inglés vamos a verlo en este vídeo se permite poner los hashtags que definen a tu página si lo abres en formato en lenguaje inglés aunque posiblemente cuando veas esto ya lo hayan extrapolado al resto de lenguajes y en todo el mundo es muy posible que puedas ver perfectamente cómo poner unos hashtags que van a identificar tu página para que para que esté mejor posicionada lo vemos ahora en este vídeo pero antes quiero que tengas muy claro que cuando te digo que pulas tu página de empresa es que pongan las palabras clave si te dedicas a la construcción pues que en esa definición de tu empresa salga la palabra construcción eso es lo que nos va a posicionar cuando busquen una empresa de construcción en tu zona primero tenemos que tener nuestro perfil de linkedin abierto como veis en la parte inferior pulsamos el botón de la empresa y ahí estamos en la empresa en la g n punto marketing lo primero que vamos a hacer es ir a la caja donde pone donde pone pues que se puede editar la primera parte de arriba ya veis que está editada la parte de abajo es aquí todo el nuevo look and feel de linkedin y donde pone descripción ahí donde pone descripción es importante que pongáis las palabras clave donde queréis estar posicionados vamos a evitar y ahí se pueden cambiar un montón de cosas lo primero que vamos a hacer es a qué nos dedicamos nosotros somos una agencia de marketing de consultoría de marketing ubicada en mayor que todos estos temas todas estas palabras son buenas para posicionar porque linkedin entiende lo que le estamos diciendo guardamos cambios para adelante vamos a ver qué otras opciones nos dan aquí como veis está el tema de la ubicación y hay unas interesantes opciones cerramos y bueno un poco más simplemente aquí donde pone los datos que veis abajo del link te da te da opciones a poner pues muchísima más información la web exactamente pues qué quieres que ponga el botón si ver más o simplemente registrarse podrías poner también un botón para que se registraran tú en tú en tu lista de correo o simplemente poner la web donde donde está como veis también se puede cambiar en este en esta página el tema del logotipo guardamos cambios esto nunca guarda automáticamente hay que tenerlo siempre en cuenta y en el perfil de empresa que estamos viendo en modo administrador no en modo de usuario de miembro pues tenéis diversas opciones aquí veis una noticia que yo he fijado en la parte de arriba se puede fijar al estilo de facebook o sea que fija esa noticia que queráis arriba y luego el resto de noticias veis la información de estadística de cada una de las noticias cuántos clics ha tenido y por supuesto desde aquí podemos esponsorizar o sea darle un poco de publicidad a un público segmentado de esa noticia en concreto que hayamos publicado siempre en nuestro perfil de empresa y espero que todo esto te haya servido y lo hayas visualizado pero si quieres ver otras noticias en referente a cómo tratar la página de empresa en linkedin puedes pulsar aquí ya sabes que en este canal en plan de enfoque puntocom y en plan de enfoque punto es puedes encontrar noticias de marketing pero sobre todo nos enfocamos al tema de linkedin para muestra un botón cómo puedes hacer marketing de contenidos con linkedin echar un vistazo pero hay más te voy a seguir contando si antes te suscribes en este canal nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de conectar más porque aquí hay dos noticias que te interesan un saludo hasta luego nos vemos en linkedin